Hola. Bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias. Últimas noticias actualizadas durante el día. Herencia de Diego Verdaguer. Estos sabemos de su fortuna y posibles herederos. El nombre real de Diego Verdaguer era Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Y se estima que dejó una fortuna que asciende a los 15 millones de dólares. Diego Verdaguer murió a los 70 años a consecuencia de complicaciones por la COVID-19, enfermedad que le fue detectada a finales del mes de diciembre y por la cual requirió hospitalización. Ahora surge la duda respecto a si había dejado un testamento para repartir su fortuna y quienes podrían ser sus herederos. Sin datos precisos de su fortuna, se han hecho cálculos de lo recaudado a lo largo de su trayectoria artística, así como de su trabajo como productor y socio de su esposa Amanda Miguel, por lo que su fortuna oscilaría en 15 millones de dólares. Diego Verdaguer dejó su testamento cerrar interrogación punto en estos momentos no se ha revelado información oficial si Diego Verdaguer dejó su testamento. Sin embargo, el cantante argentino reveló hace un par de años que tuvo una plática con su amigo Juan Sebastián referente al tema antes de que éste muriera, quien en ese momento le reveló que él ya tenía todo listo, por lo cual era algo que también a él le preocupaba. ¿Quiénes serán los herederos de Diego Verdaguer? El círculo más cercano a Diego Verdaguer y de quien, se presume podrían ser las herederas de su fortuna, se centra en su hija Ana Victoria, a quien procreó con la también artista Amanda Miguel y su otra hija María Jimena Bocadoro, fruto de su primer matrimonio y quien nació en 1971. Además del dinero, dentro de la fortuna del artista también destacarían sus inmuebles adquiridos en Argentina, Estados Unidos y México. Amanda Miguel también podría hacerse acreedora a la herencia de su esposo, independientemente a su fortuna que asciende a 4 millones de dólares. Éxitos de Diego Verdaguer. El músico inició su carrera artística a la edad de 14 años, sin lugar a duda volveré. Fue su éxito que, lo llevó al estrellato en 1976, con más de 5 millones de ventas. De ahí vinieron otros temas que lo consagraron, con más de 20 millones de discos vendidos en América Latina, que le valieron más de 20 discos de oro y 3 nominaciones a los premios Grammy. Será cuestión de días, para conocer en manos de quién recaerá la herencia y fortuna de Miguel Atilio Bocadoro Hernández, mejor conocido como Diego Verdaguer. Gracias. 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 Gracias.